La noche está difícil de tener, ella no sabe dejarlo, pero le parte más linda, porque en la calle está lo único que le devuelve la vida. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su propia obra. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Nadie sabe, nadie, lo que se estorbe en su alma, que el silencio va del brazo de una copa. Música 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 Música